Hola, soy Margarita Torres Mena, integrante de la tertulia literaria y cultural PICICI-LEE. Gracias al colectivo de las musas Cantan por la invitación a celebrar sus 10 años de vida con este evento Memorias Mágicas. Quiero compartir con ustedes unos cuantos poemas. Mi niña, la vida es bella, las flores florecen, los pájaros cantan, la lluvia cae, el sol alumbra, la luna sale, y tú duermes en tu dulce casa, dulce y serena y fresca, mi bella Mariana. Afanes No tengo afanes, una quietud llena mi alma, solo tú, oh Dios mío, le das paz a mi alma. No tengo afanes porque estás conmigo, que feliz me siento, porque estás junto a mí. No tengo afanes que transcurre el tiempo, no tengo afanes que agobien mi vida. No tengo afanes porque estamos tú y yo. Quietud Necesitaba de ti para encontrarme y encontrarte. Necesitaba de ti para escucharme. Necesitaba de ti para despertar y dejar de estar corriendo tras sueños que no eran los míos. Necesitaba de ti para encontrarme contigo. Lluvia La lluvia cae Y la miro caer. Cae la lluvia y doy gracia al universo. Gracias, gracias, gracias. Canta, solo canta. Tu dolor Me contaste tu tristeza Tristeza que fomentaste por tu libre decisión La traición, el engaño y la mentira No son buenas consejeras Es el camino al destierro, al infortunio y al dolor Dolor que desgarra el alma Alma por tu libre decisión Culpa ¿Por qué culpar a los otros? Por tu libre decisión ¿Qué interés te da lo malo? ¿Qué interés te da engaño? ¿A qué juegas? ¿Por qué juegas? No culpes a nadie Búscalo en tu interior Telaraña Envuelta en telarañas que te aprisionan en gaña Envuelta en telarañas que no te quieren aflojar Envuelta en telarañas que no te dejan respirar Envuelta en telarañas que no te dejan avanzar Envuelta en telarañas que te quieren aprisionar Y envuelta en telarañas que no te quieren dejar amar Telarañas que te envuelven Telarañas que te amarran Telarañas que hay que dejar Mi amigo El silencio es mi amigo Es un amigo fiel Me envuelve en su ternura Y me despierta mi musa de inspiración ¿Cómo escucharte amigo? ¿Cómo no sentirte? Gracias amigo Por despertar mi inspiración La vida Solo espero de la vida Vivir para el amor Amor que por el mundo Camina con buen rumbo Y buena intención Esperando almas nobles Que lo abriguen en su corazón Del otro que llora Del otro que sufre Del otro que espera un poco de paz Paz que se añora Paz que se ensueña Pronto volverá Yo Mi yo interior me dice Que me ame y te ame Mi yo interior me dice Pronto vendrá la calma Mi yo interior me dice Que sigamos trabajando Trabajando por el amor Y la ternura Mi yo interior me dice Que muy pronto veremos Un mañana muy feliz No importa Te fuiste y me dejaste No te importó mi dolor ¿Qué te iba a importar? Tú solo querías jugar Y para ti Y para mi fortuna Yo fui ese juguete tonto Que aprendió a volar Y a valorar lo bello Y a valorar lo bello que es el amor Te vas Dice que te vas Te vas y me quedo triste y sola Sola con mi recuerdo Sola con mi amor Sola con la sombra Que a veces me asusta Me atemoriza Me atemoriza el alma Alma que llora Alma que sufre Pero a pesar de todo Solo con mi amor Vuelve y cae la lluvia Y yo solo suspiro Las olas vienen y van En ningún punto se sostienen Igual me sucede a mí Cuando de ti me despido Hermosas musas que alegran el alma Musas como grillos Que danzan a un son Son que deslumbran E iluminan el alma Mujeres 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 Solo mujeres que cantan A un son Que danzan y bailan Para el amor